Las comunidades del Plan Turquino fueron objeto de visita provincial como parte del control de la atención a los pobladores de las serranías pilonenses. Pilón cuenta con cinco consejos populares enclavados en la Sierra Maestra, cada uno con los servicios indispensables para los comunitarios en el ámbito económico y social. Hasta el Ramón de Portillo, el Marión, Durán, el Mamey, llegaron las comisiones de trabajo para intercambiar con los habitantes de estos lugares intrincados del municipio. No obstante, falta mucho por hacer, según se valoró en el plenario, pues el consultorio de Ramón de Portillo presenta problemas constructivos, acción que necesita cometerse con prontitud y además los montañeses muestran preocupaciones con la situación del transporte, a pesar de que conocen las carencias de estos tiempos. Frente al equipo de trabajo, Aldo Areva, el secretario ejecutivo del Plan Turquino en la provincia de Granma, se hizo acompañar de las máximas autoridades del partido y gobierno de este sureño lugar, el que valoró el programa de atención al Plan Turquino en pilón, en avance. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión en Granma. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.